La Navidad está a la vuelta de la esquina y la fiebre de Santa invade el corazón de todos los tapatíos, quienes en recientes días se han visto sorprendidos por un Santa motorizado que rueda por las calles de la ciudad. Pues ira, venía yo del tianguis, normalmente voy a los tianguis y venía en mi moto y compré unos peluches y se me ocurrió ponerlos ahí en la motocicleta. Y me vine a tu pobre casa, pero jamás pensé que me estuvieran fotografiando. Pedro Castellano, alias señor Clos, se dedica a llevar sonrisas a la gente, visita hospitales, asilos, orfanatos, entre otros, tratando de llevar sonrisas y esperanza. Sin embargo, comenta que es muy difícil mantener el temple, pues los enfermos hacen peticiones que él muchas veces no puede cumplir. Es muy triste, a veces se viene uno muy contento y a veces con la capa bien caída, porque te piden tantas cosas que en realidad no puedes realizar. Pues a veces no puede uno casi ni hablar de lo triste, pero pues tiene que uno hacerse el fuerte, pues hacerles el día menos, el ratito a menos a las criaturas. Y para eso está uno, yo creo que para eso me mandó el patrón. El señor Clos causó revuelo en las redes sociales con su fotografía a bordo de una motocicleta. Y los internautas no dudaron en compartir su fotografía con el señor Clos. Finalmente, invitó a todos a dar en esta época del año, a ser buenas personas y brindar amor, respeto y cariño al prójimo. ¡Que pasen una feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Gracias.